y ahora nos venimos con unos reggaetoncitos reversionados obviamente para este formato quiero pedirles un fuerte aplauso virtual para toda la banda la están rompiendo por todos los arreglos que hicieron por todo el trabajo que están haciendo la verdad que estoy muy contenta de que me acompañen siempre así que ahí vamos con los automáticos semifanáticos cómo se siente si rebotan los neumáticos aunque no haya prisa testigo en los paraprisas con los automáticos semifanáticos cómo se siente si rebotan los neumáticos a 150 y que solo se han testigo yo quiero ver cómo se siente ese caño de escape hagamos un gorrón con ese bate dígame usted si me permite que lo desparate quiere que el cinturón te lo desate damos los verdes y se baja la bandera activo para empezar la carrera esto está muy lento creo que me tiene en primera dale a fondo papi acelera y como el daddy ari vamos a medirle gasolina tv rari ari sabe que madina argentina que nos hunda el panic y si es necesario y dentro del auto nos armamos un party los cuerpos bailando al ritmo de dale tú dale tanto grito que se rompen los cristales que usted está alterando a mí sin olvidarle ponlo en automático semifanático cómo se siente si rebotan los neumáticos a 150 y que solo sean testigos los parabrisas ponlo en automático semifanático cómo se siente si rebotan los neumáticos a 150 y que solo sean testigos te estoy sopregando yo soy tú el liner estamos saltándonos amolo con este calor se sobrecalienta el aire cuando tú me tocas me prendo como un liner y como el daddy ari vamos a medirle gasolina tv rari ari sabe que madina argentina que nos hunda el panic y sin necesari lo estacionamos la banquina bueno vamos con otro reggaetoncito que esto se está prendiendo me parece